A todos les encantan las bolas de arroz cuando están hechas así. Después de aprender esta receta, nunca más volví a tirar el arroz viejo. Empezaré esta receta agregando una taza de arroz cocido en un bol. Agregaré también un huevo. Una zanahoria mediana rallada por el lado fino del rallador. Ahora mezclaré muy bien todos estos ingredientes. Chicos, esta receta con arroz que estamos haciendo hoy es mi favorita. Es súper rápido de hacer y queda bien delicioso. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Y lo mejor de todo es que nunca más volverás a botar el arroz viejo. Luego añadiré un tomate picado en cubitos pequeños. Media taza de leche. Condimentaré con una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Angélica Erazo desde Colombia. También para Wilmer Ereo desde Chile. Y para María Quintero que nos mira desde Venezuela. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación, voy a agregar un cuarto de taza de perejil y cebollín picado. Una taza de harina de trigo. Esta la agregaré a medida que voy mezclando. Así de esta manera como lo estoy haciendo. Esta receta es perfecta para hacer con el arroz que sobró del otro día. Es una receta muy sencilla de hacer y queda increíblemente deliciosa. Finalmente, agregaré una cucharada de polvo de hornear y mezclaré. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el arroz, para poder enviarte un saludo muy especial. A continuación, en una sartén agregaré suficiente aceite y dejaré a que este se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, pondré una cucharada de la mezcla de arroz empujando con otra cuchara. Así de esta manera como te muestro. Gente, esta receta solo necesita pocos ingredientes que siempre tenemos en casa. Además, es muy simple y fácil de hacer. Una vez que estén doradas de un lado, con la ayuda de un tenedor les daré la vuelta para que se doren del otro lado. Chicos, esta receta de tortillas con arroz que estamos haciendo hoy es deliciosa y súper fácil de hacer. Repáralo en casa, estoy segura que te encantará el resultado. Y una vez que estén doradas por todos los lados, las retiraré en un recipiente con papel absorbente. Haré el mismo procedimiento hasta terminar con toda nuestra mezcla de arroz. Hemos realizado una deliciosa receta con pocos ingredientes y en poco tiempo. Esta receta, aparte de ser fácil y rápida, también queda increíblemente deliciosa. Y ya nuestra receta de arroz cocido está lista. Hemos preparado unas tortillas de arroz con verduras increíblemente deliciosas. Me gustaría que calificara esta receta de 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima receta.